Saludos, mi nombre es Ingeniero Rolando Vega, director del Departamento de Infraestructura de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Nos encontramos aquí para dar inicio a la reunión del 30% de diseño para el proyecto de la rehabilitación de las estaciones de bomba potable hacia uno de la región norte. Las estaciones que contempla este proyecto son San Juan Simén, Quebrada Arenas, Mónaco, Pileta, de los municipios de Dorado, Vega Baja, Manatí y Lares, respectivamente. Mi nombre es Gastón Nogales, soy gerente de proyectos con Stantec, firma de ingeniería, que está trabajando con el diseño de las mejoras a las estaciones de bombas de agua potable, región norte, fase uno, en el municipio de Lares, Vega Baja, Manatí y Dorado. El proyecto consiste de mejorar las estaciones, estamos cambiando bombas, estamos haciendo mejoras a las facilidades, estamos reemplazando los sistemas eléctricos, estamos poniendo sistemas de instrumentación nuevos y en tres de las cuatro estaciones estamos poniendo un sistema de generador de emergencia nuevo con su tanque de diésel. Con estas mejoras se va a mejorar la operación de las estaciones, el personal de acueductos, pero principalmente pues también se va a mejorar el servicio que provea acueductos a sus usuarios. La inversión de este proyecto son aproximadamente 6.2 millones y tendrá un impacto positivo en 7.000 familias mejorando el servicio en estas comunidades. La duración aproximada en construcción son de dos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!